¡Suscríbete! La categoría Junior que va hasta los 3 años y la categoría Juvenil que va hasta los 17 años En la categoría Junior e Infantil vamos a tener un premio en efectivo de 200 mil pesos para el primer lugar Y 100 mil pesos para el segundo lugar, para el tercer puesto vamos a tener trofeo Igual que para el segundo y el primero que también irá con medallas En la categoría Juvenil vamos a tener 500 mil pesos para el primer lugar 200 mil pesos para el segundo lugar y trofeo para el tercer lugar Además lo importante y lo interesante de este torneo es que es un torneo netamente municipal Vamos a tener equipos de Puerto Boyacá en su gran mayoría Vamos a invitar a dos o tres equipos de aquí de la región, de Dorada y de Puerto Berrío Tal vez que quieran venir y aceptar la invitación De resto va a ser netamente con equipos de Puerto Boyacá Y vamos a entregar los premios en efectivo así haya uno o dos equipos en competencia Lo que nos permite tener bastante credibilidad y permitir que los equipos se animen a participar Fuera de eso es muy interesante y muy importante que la gente sepa Que vamos a tener un juzgamiento de primera mano, juzgamiento profesional Con el señor John Rude del Club Jokers de Pereira Con el señor Wilfredi Díaz del Club Campbell de Manizales Que van a ser nuestros jueces y serán los encargados de impartir justicia Y además pues garantizar que el evento sea transparente y se juzgue bien Y busquemos premiar el talento de Puerto Boyacá en esta hermosa disciplina deportiva Además el siguiente día un entrenador y un bailarín de cada equipo Podrá asistir a una capacitación así que es un evento bien grande Es un evento bien bonito que busca fortalecer y hacer crecer un poquitico más el hip hop en Puerto Boyacá Y gracias pues al trabajo que han hecho muchos equipos ya esta disciplina ha crecido Y lo que queremos es simplemente seguir haciendo esto Permitiendo que otros jóvenes se vinculen, otros jóvenes hagan parte de este deporte Y poco a poco Puerto Boyacá se vaya volviendo potencia como ya lo ha venido haciendo con los equipos Como Sky Boys, Urban Live y Stomping que con su trabajo han hecho que Puerto Boyacá tenga un nombre a nivel nacional En los diferentes torneos de esta disciplina Así que la invitación es el 16 de octubre a partir de las 7 de la noche El aporte es de tan solo 3 mil pesitos, 5 mil por pareja para que ustedes nos acompañen Y disfruten de este importante evento Y nada, es muy importante apoyar este deporte, es muy importante darle la oportunidad a sus hijos Es muy importante que ustedes crean y apoyemos el talento de nuestros jóvenes puertoboyacenses Así que la invitación para toda la gente que ve el informativo de Puerto Cable Canal 7 A que apoyen este importante evento Gracias